Hola mi gente bonita, como están? Bienvenidos de vuelta a mi canal en la cocina conmigo, con Flori. Es un gusto para mi estar de vuelta con ustedes. Déjenme decirle mi gente bonita que quisiera seguir hablando yo del romario, pero ahorita me voy a encargar de hablar de esta señora, doña Vicenta. Déjenme decirle gente hermosa que esa señora de verdad me da pena porque en realidad me da pena a ella y me da pena al marido. Cómo es posible que se pongan a grabar y el hombre anda detrás de esa mujer tan caliente, tan birriondo y todos los niños se le quedan viendo como si eso fuera chistosito. El hombre anda acosando siempre a esa mujer, no veo por qué hacer eso delante de esos niños. Siempre anda el tipo como si fuera perra en brama. Qué ridículo es usted señor. Busque trabajo señor y póngase a trabajar y deje de pasar metido entre las nahuas de la otra señora. Usted también señora doña, doña Chenta. Sorry que quiero hacer las cosas serias, pero es que me sale la risa. Usted también señora póngase a trabajar y deje de estar dando su número de teléfono. El que está grabando también está dando su número de teléfono porque a nadie nos importa su número de teléfono. O ustedes prácticamente lo que están haciendo es dar los números de teléfono para que les manden dinero. Trabajen. Háganme el favor y trabajen. No estén dando sus números de teléfono a las personas porque a nadie le importan sus números de teléfono. Otra cosa señora doña Vicenta que yo pensé que primero a usted le interesaban sus niños. ¿Cómo es posible señora que usted le dio un choricito en cada plato con un poco de tomate a cada niño? Y al viejo manganzón ese le dio una gran talega de chorizos. Señora, usted está bien mal de la cabeza señora. ¿Cómo es que al hombre ese manganzón le da ese gran poco de chorizos? Que por cierto señora, a los chorizos se sacan del paquete, se lavan, lavan. Ustedes saben qué es lavar señora. Se agarra un traste con agua limpia, se meten y se lavan bien los chorizos y se pelan. Porque esos traen un plástico. El hombre ese marido sube asqueroso, a ver si no se anda hasta tanateando. Y agarró con sus manos asquerosas y empezó a sacar los chorizos aventándolos al sartén sin lavarlos. Ojo, si ustedes se están comiendo toda esa porquería, lo que van a hacer es enfermar los niños. Señora, póngase las pilas y atienda a sus hijos mejor que los hijos. Le van a hacer feliz para toda su vida. Y déjese un manganzón que él se sirva. No sé por qué usted prefiere a ese hombre señora. Muy mal señora lo que están haciendo. Deben de tener un poquito de vergüenza y ser higiénicos que nada les cuesta. Déjenme también decirles gente bonita que ayer en el video que puso el Rudy. Él dijo que él no iba a hablar de esa mujer y que no iba a perder su tiempo y en todo el video pasó hablando. Me dan pena y me dan vergüenza señor Rudy porque usted no es un hombre con el hecho que se pone como vieja tomatera de la terminal a estar hablando. En una mujer ok, pero en un hombre se ve ridículo atacándome. Dice que si me debe me va a pagar. ¿Y de qué me va a pagar usted señor? Que no se le olvide señor que esa casa la tiene por gratitud a las personas donde su hermano puso el GoFomi para ayudarla. No sean descarados porque a ustedes no les costó esa casa. Esta vez le voy a dar mi punto a la Tufi. O a la Tufo. Ella cada vez que tiene oportunidades, ella da las gracias a los suscriptores y las gracias al hermano de labios descoloridos porque gracias a ellos y a los suscriptores tiene su casita. O sea, es más agradecida y es más humilde. Aprende, aprenda señora doña, doña señora que ayer hablaba un montón de cosas y dice que yo le digo a usted cara a cara. Mire señora, estoy casi a pocos meses de ir a Guatemala y yo puedo ir al jabalí y decirle a usted sus cosas en su cara como usted me está retando a mí. Porque es bien fácil señora que usted de verdad es una cualquiera. A mí me late que usted trabajó en la terminal o de la terminal la fueron a sacar donde están todas las señoras vendiendo tomate. Mis respetos para las señoras que están trabajando. Pero son ordinarias para hablar. Usted y su marido son los ordinarios para hablar. Ellas no porque ellas están trabajando. Y merecen mis respetos porque están trabajando. Pero ustedes dos, solo porque tienen una casa que les regalaron, ya se les subió los humos. No se olviden que esa casa se las regalaron porque ustedes causaban lástima. Y no digan que nunca pidieron dinero porque sí pidieron dinero. Ustedes tenían un gofomi y su hermano el botas también. Así es que los dos estaban pidiendo dinero para hacer su casa. No vengan ustedes a querer hacerse como los que a ustedes les costó porque los dos se ven huevonazos y asquerosos y puercos. ¿Ok? Y usted señora, doña Valeria Valentina, no sé cómo se llame ni me interesa. Y si usted está diciendo que yo lo que hice fue agarrar vistas con lo que hablé del baby del señor Colón. Si usted quiere hacer las cosas que más le convienen a su manera, hágalas. Pero no es como usted lo está poniendo señora. Usted está equivocada. Hubo otra persona que dijo en sus comentarios que no hablaran nada, que se queden así porque yo quiero publicidad. Pero publicidad de qué? Si ustedes lo que tienen son 3,000 suscriptores. ¿Serán ustedes los que quieren? ¿Será yo la que quiero publicidad? ¿O serán ustedes hablando como verdaderos verduleros de mí? A ver, ¿quién quiere gente? ¿Quién quiere hacerse publicidad? ¿Con quién? A ver, dígame señora la que usted puso el comentario. No tienen vergüenza los dos peleándose. No, de verdad me dan pena porque hablaba la una y hablaba el otro que no tiene, no es hombre. Porque a los dos le servía la trompa. A los dos. Corrientes. Yo sé que a mí me entran a atacar porque mucha gente está diciendo que están enojados porque yo ataco, que porque aquí, que porque. Como yo ataco, yo no tengo permiso de hablar de Dios. O sea, ellos me están atacando a mí y yo también me tengo de qué defender. Y yo estoy hablando y si ellos están atacando y están arreglando las cosas como no son, yo no me voy a dejar. Y por eso no quiere decir que ellos no crean en Dios. Porque solo con el hecho que ustedes dieron réplica al video, quiere decir que tampoco creen en Dios. Porque si los dos estamos en eso, ustedes son figuras públicas y dejan su vida al descubierto. Yo, por lo menos yo no he hablado de toda, he enseñado mi casa a nadie. Nomás el espacio donde grabo y punto. Pero ustedes ya empiezan a enseñar todas sus mugres, entonces aguántense. Porque yo también he aguantado vara porque no es bonito ni fácil lo que me entran a comentar. Así es que si ustedes no quieren que nadie los esté atacando, entonces cierren su canal y échense a dormir. Porque el hecho que ustedes están en YouTube, ustedes tienen que atenerse que los van a atacar. Así es que no vamos a tener solo ni buenos comentarios porque también vamos a tener malos. Y yo me tengo que tragar todo lo que me entran a decir. El único bueno de esto es que yo ni les paro bola, a mí no se me quita el hambre, yo igual como y duermo. Pero, con la frente en alto, no vengan a decir que ustedes hicieron esa casa porque no se las regalaron. No la hicieron con su esfuerzo. Se las regalaron porque andaban causando lástima. Porque ustedes jamás hubieran hecho esa casa. Hay gente que a mí me entra a decir que yo quiero que me hagan casa. No. Me dicen que yo también quiero dinero. Tampoco no. Me dicen que yo vivo de YouTube. Sí. Pero porque me pagan por los videos que yo subo. No confundan las cosas. No es porque yo utilice YouTube para estar pidiendo dinero como lo están haciendo ellos. No lo estén confundiendo. Vivir de YouTube es cuando uno está agarrando a YouTube para causar lástima y pedir dinero. Porque YouTube lo único que permite es cuando el super chat está automáticamente está puesto para que las personas, suscriptores, si tienen voluntad de darle a uno como un tip, o sea, un dinero. Ok. Es voluntad de ellos porque uno no les tiene que pedir. Ok. Y sean más humildes. Y aguanten vara. Porque a mí me dicen lo mismo que aguante vara. Ok. Gente bonita, es un gusto y un placer para mí estar con ustedes. Cuídenseme mucho, mis amores. Déjenme decirles que algunas personas me dijeron que no me esté va de reír. Sí tienen razón. Porque si yo me estoy va de reír, van a pensar que esto es una payasada, un chiste. Y no. Hay que hablar con los pelos en la mano, como dicen. O la burra con los pelos en la mano, no sé. Pero la cosa es de que sí tienen razón. Hay que hablar las cosas serias para que se lo tomen en serio y no piensen que esto es una payasada. No. Mi gente bonita para ustedes, que sí me quieren, que para los que están viendo este video, llevo todas mis bendiciones para ustedes. Y aunque la gente diga que yo no creo en Dios, porque yo critico aquí, que allá, allá, que aquí, que digan misa, pero yo sí creo en Dios. Y por estar abriendo los ojos a las personas, mucha gente ya dejó de mandar dinero. Me alegro mucho. Cuídenseme, gente bonita. Mis buenas vibras para ustedes. Mis bendiciones. Mua. Chao.